Flor y canto presenta el libro de los salmos salmo 26 lavo mis manos en señal de inocencia júzgame señor porque he procedido con rectitud he confiado en el señor y nunca desfalleceré examíname señor y pruébame examina hasta lo más profundo de mi corazón porque tu amor está ante mis ojos y me he comportado con fidelidad no me siento con gente falsa ni tengo trato con hipócritas odio la reunión de los malvados y no me junto con los impíos lavo mis manos en señal de inocencia para rodear tu altar señor proclamando en voz alta mi acción de gracias y relatando todas tus maravillas señor yo amo tu morada el lugar donde reside tu gloria no me asocies con los pecadores ni con los hombres sanguinarios que llevan infamia en sus manos y su diestra está llena de soborno yo en cambio procedo con rectitud rescátame y concédeme tu gracia mis pasos van firmes por el camino recto en las asambleas bendeciré al señor te invitamos a orar con este salmo el libro de los salmos flor y canto